Gracias a tu amor que me rescató Yo era un naufrago sin rumbo a la deriva En mi soledad, en la oscuridad sin guiar Gracias a tu amor vi la claridad Gracias a tu amor yo también gané La confianza de entregarme cuando quiero Y esa sensación de poder amar sin miedo Gracias a tu amor yo me levanté Como el sol que vuelve a brillar Como un ave que cae malherida y vuelve a volar Así tú y yo lo hicimos Como el pez que escapa a la red Como un río perdido sin cauce que encuentra el mar Igual tú y yo logramos renacer una vez más Gracias a tu amor Gracias a tu amor Hoy solo contamos tú y yo Vamos a olvidar Vamos a empezar de nuevo Gracias a tu amor Gracias a tu amor Hoy todo es mejor Como el sol que vuelve a brillar Como un ave que cae malherida y vuelve a volar Así tú y yo lo hicimos Como el pez que escapa a la red Como un río perdido sin cauce que encuentra el mar Igual tú y yo lo hicimos Como el sol que vuelve a brillar Como un ave que cae malherida y vuelve a volar Así tú y yo lo hicimos Como el pez que escapa a la red Como un río perdido sin cauce que encuentra el mar Igual Como un río perdido sin cauce que encuentra el mar Igual algún como un río perdido sin cauce Me hagamos Como un río perdido sin cauce que wraiden